Pues como ya se los había dicho en el anterior video, más de esta situación que está generando la cuarta T. A través de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propone revocar denuncias contra Pío López Obrador, o sea su hermano. Había dicho que era su prima por ahí, pero se me salió por la situación de que, de una escena de una película que bueno, ya después se las comento, por eso dije, ay es su primazo, su primo, pero bueno no, es su hermano. Y según este proyecto de resolución que comparte Proceso, ya empezó a circular, en donde el magistrado José Luis Vargas Valdés propone revocar la admisión de todas las denuncias, así como el inicio de un procedimiento administrativo en contra, chéquense, de Pío López Obrador, David León o Morena. ¿De qué nos habla esto? Pues que van a seguir siendo impunes, que van a seguir haciendo de las suyas, y obviamente da muchísimo coraje como lo que también pretendieron hacer con Tula. ¡Ah! Y otra, hay más corrupción. Manuel Varlet también hizo de las suyas, pero ahora en Guatemala. Eso bueno, ya más adelante, si lo pueden mencionar el compa de Personajes México o cualquier otro portal, de todas maneras está en la silla rota por si lo quieren checar. Pero esto es bien importante, porque viene todo lo demás también. Pues Pío López Obrador saldrá bien librado de las acusaciones por presuntos delitos electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de ser exhibido en un video, recibiendo dinero de David León en 2015. En ese sentido va al menos el proyecto del magistrado ponente José Luis Vargas, que presentará la tarde de este miércoles en el Pleno del Tribunal. Según el documento que empezó a circular, Vargas Valdés propondrá revocar la admisión de todas las denuncias, así como el inicio de un procedimiento administrativo en contra de Pío, David León o Morena. De hecho, la defensa del hermano de Andrés Manuel López Obrador alegó que la ley no es retroactiva, por lo que se debe aplicar la que estaba vigente en el momento en que se cometieron los presuntos delitos. Fíjense, la legislación vigente del año 2014 establecía que los procedimientos administrativos sancionadores eran improcedentes cuando la denuncia se presentara tres años después de la fecha en que se perpetraron los presuntos delitos. Es una forma de que puedan salir impunes los políticos, los empresarios o cualquier otro. Imagínense lo monstruoso que es eso, compas. Porque tardaron en denunciarlo y tenían los videos guardados. ¿Sí me están entendiendo? O sea, se la saben los desgraciados infelices que hacen este tipo de leyes. Se la saben. Pero bueno, de acuerdo con el proyecto del magistrado al cometerse los actos en 2015 y presentarse hasta 2020, el INE no debió admitir las demandas. De verdad que esto es increíble. La aplicación de la norma posterior resultaría violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica. Acotó. Además, argumentó que no se advierte la existencia de otra prueba más que los videos difundidos por un medio de comunicación que indican como fecha de grabación el 16 de junio del 2015 y que, además, la defensa considera pruebas ilícitas por tratarse de una violación a la privacidad de los implicados al ser grabados sin su consentimiento. Con base en tales argumentos, el magistrado propone revocar la admisión de las denuncias y el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores del INE contra López Obrador, o sea, Pío, David León y Morena. En video en cuestión fue difundido inicialmente por el periodista, pues, Loret de Mola. O sea, Carlitos Loret de Mola. Bueno, compas, ¿qué les digo? ¿Se acuerdan de las ligas? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, ¿saben por qué a partir de ello aplicaron ese tipo de leyes? Precisamente porque sabían que sí podían volverse a repetir. O sea, todavía se dieron el lujo de sí, de refugiarse en ese apartado para decir, es que están violentando mi privacidad. De ahí se están agarrando. Pero van a seguir haciendo lo mismo cuando reciban dinero o cuando reciban cualquier cosa. O pase otra situación y se vuelva, ¿qué? Retroactiva. Porque ya se la sabían desde que pasó lo del güey este de Bejarano, de Imás, de todos esos, de esa bola de lacras, ¿no? ¿Y sabían que esto iba a pasar? Ah, no, hay que cambiarlo. Porque ya va a entrar López Obrador. Porque también, ¿qué tal si uno del PRI está? Porque, ¿qué tal si están los del PAN y les pasa lo mismo? No, hay que regresárselas. ¿Y a qué se refiere regresárselas? Los vamos a encubrir. Creo que dije mala palabra. Es, vamos a ayudarles, ¿no? Es que regresárselas como que es, vamos a llevar la contraria, ¿no? Es, vamos a encubrirlos. Ya se la sabían. Y ahí está la impunidad. O sea, es impune aunque diga la ley. No, es que, pero, pues, ¿por qué lo hacen? Pues para que puedan seguir haciendo lo mismo y así puedan salirse con la suya. O sea, por eso es importante ya pensar en otra forma de gobernar y no a través de las elecciones, compas. Pero, pues, es complicado. Yo lo sé. Yo siempre he dicho. Pero la única manera de presionar es a través de redes sociales. Es hacer esto. Se los voy a volver a insistir. Si ustedes hacen canales y ustedes difunden la información y dan buenos argumentos, bueno, eso se los chingan a ellos. Y por más que quieran censurarlos, ustedes buscarán la forma de que no sea así. Bueno, hay muchos medios que ustedes pueden utilizar. El problema es la falta de voluntad, la falta de iniciativa. Y el que se aparten de esa indiferencia. Porque sí, hay mucha indiferencia actualmente. Y hay muchos pretextos de que es una generación de cristal, que es la generación de mazapán, que es la generación de no sé qué. Entonces se agarran de ahí también. Y al rato, vean, esto va a seguir pasando. Es que el PRI robó más. Sí, 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 pero también ustedes hacen lo mismo porque ustedes son salidos del PRI, del PAN y del PRD. O sea, hacen las mismas prácticas y lo siguen perpetuando, perpetuando. Y eso no lo aceptan. Saludos, compas.